Hola, muy buenas, ¿qué tal? El IBEX 35 se está batiendo en duelo con los 9.500 puntos. Importante lo que ocurre a partir de este momento porque tenemos grandes ganancias acumuladas en lo que llevamos de semana, pero también es verdad que hay ganas de cerrar este semestre, que termina esta semana, con zona de máximos, por lo menos anuales. Y esto implica, sí o sí, hacerse definitivamente con esos 9.500 puntos. Vamos a verlo con todo detalle en la plataforma de productos cotizados de IG. Ya saben, tenemos multitud de productos, pero nos vamos a centrar en el vídeo de hoy con los Multi. Ya saben que aquí en el lateral del menú de la izquierda tienen posibilidades de acceder no solo a los Multi, sino también a los Turbo 24 y a los Warrens. Elegimos Multi, elegimos sobre índices y tenemos aquí una relación de varios. Yo ya tengo la pestaña abierta del índice IBEX 35 en velas de 4 horas y precisamente llama tremendamente la atención esta impotencia de que hacemos incursiones por encima de los 9.500, es este nivel que estoy resaltando ahora mismo, pero son eso, meras incursiones para o bien en la misma vela o a lo sumo en la vela siguiente, e insisto que son velas de 4 horas, volverá a tumbar el valor a la baja, es decir, el activo vuelve a colocarse por debajo de los 9.500 puntos. Hemos visto históricamente como allá por finales del mes de abril teníamos la primera tentativa, alcanzábamos entonces un 9.533 puntos. Más recientemente, concretamente el pasado viernes de 16 de junio, hacíamos una incursión superando la referencia de abril y nos íbamos a los 9.577. Y hoy, hace escasas horas, tras la apertura del mercado, se superaba por muy poco esa cota. Estamos hablando de máximos anuales, pero es que también tenemos, y lo teníamos fuera de pantalla, esos intentos de marzo, también de este año. Por lo tanto, estamos aporreando la puerta, aporreando la puerta de la resistencia de los máximos anuales. Queda la sesión de lo que queda de jueves y viernes para intentar cerrar el semestre con nuevos máximos anuales, lo cual dejaría un mensaje en la prensa muy alcista, muy interesante, la verdad. Pero, a nosotros lo que nos importa es lo que dice el gráfico, lo que va pintando. Y lo que va pintando, de momento, es que gran resistencia y que no podemos todavía. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y por qué? Pues porque esa paciencia nos va a regalar dos cosas. En primer lugar, una cosa nos la regala IG, que es la posibilidad de apalancamiento. Hasta de 15 veces, 10, 8, también tenemos 12, 6, 7, más con medidas, los apalancamientos. Y otro regalo, la espera, la paciencia. Esa paciencia nos va a regalar precisamente dónde debemos colocar nuestro stop de protección. Dicho de otra manera, dónde asumir que nos estamos equivocando en una supuesta posición larga. En este caso, vía multis. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que no debería pasar, si entramos, es que se rompa la pauta de mínimos crecientes. Y hoy por hoy, estos mínimos crecientes estarían en la zona de los 9.186 puntos. Y ahora, ante un mero fracaso a la hora de atacar los 9.500, la zona amplia de los 9.500, bajase el mercado a una zona en torno a los 9.300 algo y volviese a girarse. Ya tenemos, entonces, fruto de esa paciencia, como digo, un nuevo mínimo. Y por lo tanto, podríamos optar como ese nuevo supuesto mínimo creciente. Ante lo que sería la pérdida, ante la pérdida de ese mínimo creciente supuesto, no generado todavía, pues ante la pérdida de ese mínimo, quiero decir, tendríamos ahí el nivel donde deberíamos empezar a pensar a cubrir la posición, cerrarla, asumir las pérdidas antes de que sean más gravosas. Porque siempre digo lo mismo, está muy bien contar las bondades de los multis de IG, sí, de acuerdo, pero lo bueno, hay que contar lo malo también. Y es que el apalancamiento, para bien o para mal, tiene sus problemas. Y esos problemas es que si acertamos muy bien, pero si bajamos, tenemos y seguimos trabajando con el mismo apalancamiento elegido. Por lo tanto, y en conclusión, muy importante, un poquito de paciencia, vamos a ver si nos podemos hacer con los 9.500 en base cierres, y si no es este semestre, pues será la próxima semana, el segundo semestre.